La audiencia de C7 Jalisco tiene nuevo defensor. En la persona del maestro Alberto Velasco Vera, quien enfrentará las críticas y será el vínculo entre público y transmisores, solamente han recibido 10 observaciones o quejas en un año respecto a la programación o transmisiones de Canal 7 y en general a la multiplataforma digital del gobierno del estado. Sin embargo, el defensor velará por que prevalezca el respeto al público mediante la aplicación del código de ética vigente en la empresa. Por su parte, el director Gabriel González López, luego de presentar al abogado del consumidor de sus transmisiones, aseguró que la idea principal es servir a la audiencia, capturarla y darle lo que más le guste en la radio, la televisión, internet y las redes sociales. Escuchemos a Gabriel González. Las quejas son recurrentes, sistemáticas y abultado el número de las quejas. Habremos de estudiar el caso para ver qué medidas tenemos que tomar para mejorar y precisamente satisfacer y conservar la permanencia del auditorio, la fidelidad del auditorio en nuestras frecuencias. El hecho de la multiplataforma es no solamente un gusto o una ocurrencia, tiene que ver también con la eficiencia del gasto, la admisión de los recursos. Aunque el defensor no tendrá poder de decisión, su opinión deberá ser tomada en cuenta. Oigamos ahora a Alberto Velasco, defensor de la audiencia. El defensor, ahorita nosotros nos estamos apegando a los objetivos del canal, al código de ética del canal y bueno, pues a tratar de trabajar con eso, con lo que ahorita el canal cuenta. En cuanto estén los lineamientos ya específicos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, entonces ya tendremos que ver si a lo mejor hay que hacer cambios al código de ética, hay que adaptarlos a los lineamientos del sistema que nos estén estableciendo el Instituto Federal. Eso sí, tendríamos que esperar a que haya esos lineamientos para poder establecerlos. Las redes sociales y la multiplataforma informativa avanzan cada vez más. Vamos con Gabriel González, director del Canal 7. Y es una tendencia pues que es a satisfacer a tus audiencias en cualquier momento y en cualquier lugar, como lo dice nuestro eslogan, ¿no? Si tú estás viendo la televisión pero te tienes que ir al trabajo, subes al coche, prendes el radio y vas oyendo el mismo noticiero en el trayecto, ¿no? Y no te tienes que quedar en tu casa al terminar el noticiero. O igual en el camión, te vas con los audífonos oyendo el noticiero, llorando a Zamora, todo el camino y llegas a la oficina, pones la computadora y sigues con el mismo contenido. Hay una continuidad del contenido en línea y al aire. Esa es nuestra justificación, pero bienvenidos todos sus comentarios. También haremos caso de esta sugerencia. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.